Baby Shark Wreckling Bebe Ken Central de Emergencia, ¿cuál es el problema? ¡Ayuda! ¡Hay un incendio en la ciudad! ¡A preparar nuestros equipos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh cielos! ¡Necesitamos apagar el fuego inmediatamente! ¡Pero espera! ¿Qué necesitamos para apagar el fuego? Veo, veo, ¿qué ves? Una cosita, ¿qué cosa es? Veo, veo, algo que es bien largo ¿Algo largo? ¿Es una serpiente? ¿Una cuerda? No, 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 eso no, eso no es así No, 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 eso no, eso no es así Es una cosa por donde sale agua La usamos para apagar el fuego ¿Sabes qué es? ¿Es una manguera? Sí, 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 eso sí Eso sí es así Sí, 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 eso sí Eso sí es así ¡Sí! ¡Buen trabajo a todos! ¡Jujú! ¡Apagaron el fuego! ¡Muchas gracias por su ayuda, amigos! ¡Gracias a ti por llamarnos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿Escucharon eso? ¡Alguien nos necesita! ¡Vamos! ¡Ayuda! ¿Ah? ¿De dónde nos llaman? ¡Aquí arriba! ¿Ah? ¿Cómo subiste hasta ahí? ¡Ping Fong! ¡Tiburón bebé! ¡Busquen algo que nos ayude a subir al árbol! ¡Ok! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Algo muy largo ¡Tiburón bebé! ¡Eso es trampa! ¡Eso ya lo había dicho! No es trampa Porque no es una manguera Hmm... Entonces... ¿Podría ser una pala? ¡Ah! ¡Una jirafa! ¡Ja, ja, 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 ja! No, 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 eso no Eso no es así No, 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 eso no Eso no es así Es una cosa que nos ayuda a subir a lugares altos ¿Sabes qué es? ¿Una escalera? Sí, 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 eso sí Eso sí es así Sí, 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 eso sí Eso sí es así ¡Excelente trabajo, amigos! ¡Muchas gracias! ¡Tenía mucho miedo ahí arriba! ¡Ya estás a salvo! ¡Yo también necesito ayuda! ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Ajá! ¡Te encontré! ¡Oh, no! ¡La tortuga está atascada entre los árboles! ¡Busquemos algo que nos pueda ayudar! Veo, veo ¿Qué ves? Una cosita ¿Qué cosa es? Veo, veo Una cosa muy afilada ¿Algo afilado? ¿Una tijera? ¡Ay, no! ¡Es un cuchillo! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡No, no, no! ¡Eso no! ¡Eso no es así! ¡Es una cosa que usamos para cortar madera! ¿Sabes qué es? ¿Es un hacha? ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Sí, sí, sí! ¡Eso sí! ¡Eso sí es así! ¡Piu! ¡Estoy a salvo! ¡Qué bueno que no estés herido! Llámanos siempre y cuando necesites ayuda. ¡Gracias!